95.3 XHWM Es tu mirada Es la radio que se ve Testigo vivo de nuestra historia WM es tu voz La que si se escucha Es tu identidad 95.3 Frecuencia modulada Pionera y vanguardia de la radio En San Cristóbal de las Casas Chiapas Sureste de México WM Suprema Radio Suprema Radio Te da la hora Son la sonce Gracias por ver el video